Detrás de cada obra siempre hay una pequeña historia. Creo que el punto de partida cuando el compositor se enfrenta al papel en blanco pues siempre es tener una idea que genera el resto de las notas. Yo digo muchas veces que cuando uno tiene la idea de base, incluso el título, resulta relativamente sencillo, es tan fácil como ir tirando un poquito del hilo y ya está. En el caso concreto de esta obra, The Rise of the Fénix, El Resurgir del Fénix, pues prácticamente el esquema estaba preestablecido antes porque mi idea era dedicar esta obra a la banda de música de mi pueblo, de Enguera. Entonces obviamente yo quería que se vieron representadas generacionalmente las personas con las que yo conviví cuando yo entré siendo un niño a la sociedad de mi pueblo, las personas que actualmente la componen y por qué no echar una mirada al futuro para las generaciones venideras. De ahí que cada uno de los movimientos esté dedicada a esas tres generaciones. A partir de ahí resulta bastante sencillo, pero a pesar de eso siempre hay ciertos condicionantes que sobre la marcha te van haciendo cambiar algunos de los esquemas. En alguna ocasión ya había contado que en el segundo movimiento concretamente de esta obra, por desgracia, falleció una de las personas de la sociedad, un señor que había estado de archivero a lo largo de 30 años. Obviamente la banda de su pueblo, su sociedad, la acompañó en el día del funeral. Y ahí hizo una tarde muy atípica, como la de hoy, que hace una tarde extraordinaria. Hice una tarde muy atípica en el que se juntó el viento, incluso caía granizo. La banda en ningún momento perdió la compostura, a pesar de que los familiares pedían, por favor, que el cortejo se desgrara, porque nos estaban cayendo la lluvia y las piedras encima. Y la banda fue desfilando desde la puerta de la iglesia hasta donde se despedía el duelo. Esa era un poco la prueba evidente del tremendo cariño que los músicos tenían a esta persona. Bueno, pues tengo que deciros que cuando llegué a casa y me puse delante del piano, yo tenía que escribir aquello de alguna manera, esa sensación que agridulce. Es decir, caramba, a veces la vida vale la pena ser vivida por estos detalles, el ver el tremendo agradecimiento que los músicos tenían hacia Jaime Alegre, que así es como le decían en el pueblo. Sobre el papel es una música tremendamente descritiva, tremendamente expresiva y particularmente de los tres movimientos de la obra es del que más satisfecho me siento, de ese movimiento central expresivo que creo que sí que recoge la vivencia de esa tarde tan especial. Y luego, especial interés en el último, el New Times, nuevos tiempos, nuevas generaciones, por aquello de las ilusiones renovadas que tienen que tener los jóvenes músicos que se incorporan hoy en la banda. El momento más especial, creo que es cuando realmente se ha terminado de componer una obra, es cuando se interpreta. Siempre hay un porcentaje, no sé establecerlo, el 15, el 20%, que es el que añade el intérprete. Yo puedo poner las notas sobre un papel y escucharla en mi imaginación, pero no es hasta cuando se ve interpretada con sonidos de verdad cuando aquello toma forma. Y siempre hay ciertos rincones, a diferencia de un cuadro, un cuadro está pintado en la pared y ahí ya no hay modificación, nadie se le ocurriría ir con un pincelito al Museo del Prado o a rectificar un Velázquez. Pero esto sí creo que es la magia de la música, el que haya ese porcentaje en el que tanto los músicos como el director sí pueden interactuar y pueden modificar ciertos pequeños matices. Tras los primeros aplausos, creo que es cuando uno cierra los ojos y dice bueno, pues si es realmente lo que yo esperaba de la obra o no lo es, o bueno, tengo a lo mejor que mejorar este aspecto o que el otro, pero bueno, realmente yo creo que es indescritible. Sinceramente creo que todas mis actividades musicales no cambiaría nada por esa sensación, incluso el minuto previo antes de que suene ni una sola nota, al decir qué va a pasar con esta nueva partitura. Si no hubiera detrás intérpretes que la pusieran en funcionamiento, pues la música no deja de ser una partitura archivada en una estantería y poco más. Entonces, obviamente, primero, pues agradecimiento a esta sociedad que asume ese reto, ¿no? Normalmente las bandas para los concursos siempre eligen repertorio al límite de lo que ellos pueden interpretar, siempre buscando obras ciertamente novedosas y para poder sacar el máximo partido del grupo que tienen. Y en segundo lugar, pues también una responsabilidad, ¿no? Porque, bueno, esa puesta de largo siempre que suponen que en un certamen toque tu música, pues de alguna manera, bueno, es una especie de test cara al público por ver si estás caminando en la buena dirección con lo que estás creando en ese momento, ¿no? Pero bueno, el hecho de que sea elegida de forma voluntaria por una sociedad, ya quiero decir a priori que por lo menos a ellos, si la han elegido entre tantísimo repertorio, pues es que creo que les gusta. Y eso para mí, desde luego, siempre es una satisfacción. De forma inmediata, estoy muy ilusionado en la lectura de mi tesis doctoral que he terminado hace unas poquitas semanas. Si no pasa nada, se harán los primeros días de junio. La tesis versa alrededor de la figura de un extraordinario compositor valenciano que fue Luis Blanes, entrañable amigo y profesor mío, y sobre el cual he hecho la tesis doctoral. Y, bueno, estoy a medias también en medio de un trabajo compositivo que es una obra costumbrista que recoge, pues, música tradicional de mi población. Creo que eran canciones que con el paso del tiempo se iban a perder. Entonces, bueno, estoy dando un tratamiento sinfónico a algunas de ellas para que, bueno, perduren y que las nuevas generaciones, pues, no las pierdan de vista. Aprovecho para decir que creo que es un poco una asignatura pendiente que tenemos algunos de los compositores. Afortunadamente, hasta hace muy poquito, pues, autores insignes como Blanquer, Blanes, Rafael Talens, ya todos tristemente desaparecidos, hicieron su aportación en ese sentido, en hacer música sinfónica, pero de raíces populares. Y creo que últimamente estamos perdiendo nosotros un poco esa estela, ¿no? No digo que las nuevas generaciones únicamente tengamos que escribir esto, que ya se ha hecho, pero creo que no estaría de más que de tanto en tanto se pueda alternar nuestra... la música que habitual hacemos, habitualmente hacemos con este tipo de trabajos que ayuda a que nuestra música de siempre perdure. El fenómeno de la música en Valencia, desde luego, creo que es muy poliédrico, es decir, hay muchos aspectos que tener en cuenta. Gran parte viene de nuestra propia cultura, hemos recogido de nuestros antepasados esa grandísima tradición musical, pero que creo que no solo afecta a la parte artística, sino también, efectivamente, social. Pensad que el nombre de cualquiera de las bandas que participan siempre es sociedad musical, unión musical, Ateneo musical... Eso conlleva que incluso, además de los propios músicos, la junta directiva, el director, pues haya un colectivo humano trabajando en otros ámbitos no menos importantes, pues como es la parte organizativa, el hecho de que las infraestructuras estén en las mejores condiciones posibles, el trabajar para que se puedan financiar... Yo creo que eso ha creado un caldo de cultivo alrededor de la cultura en Valencia, que es lo que realmente no tiene precio, porque, obviamente, músicos buenos y de gran nivel hay en cualquier rincón del mundo, uno puede encontrar grandísimos intérpretes, pero creo que esa red, más que solo musical, humana, alrededor de estas sociedades musicales, que se da en nuestra comunidad, eso es lo que realmente tiene un valor incalculable. El ver cómo generaciones de chiquitos de 14 años conviven con otras generaciones de 20, con personas más mayores que les ayudan en tareas de la junta directiva, o incluso en la propia banda, como hay un señor de 70 años al lado de un chiquito de 14. Dice, extrañamente sucede en otros lugares, hay países en los que se organizan por edades, entonces una banda senior jamás tendría músicos ni muy jovencitos ni muy mayores, es decir, no se produciría que estén todos juntos, ¿no? Entonces, bueno, creo que en eso sí que es un tesoro que tenemos que cuidar, me consta que desde la Diputación se hace, pero bueno, no hay que cejar en el empeño de que esta fiesta no decaiga. El certamen de bandas de la Diputación de Valencia siempre ha tenido, yo creo, un plus, comparándolo con otros certámenes de nuestra comunidad y del resto de España, y es la cercanía. Creo que no han perdido un poco de vista esa parte humana que hay detrás de cada proyecto y esa habilidad un tanto especial en ilusionar a cada una de las bandas, tanto es así que creo que puede que sea el único certamen que creo que se va todo el mundo satisfecho a casa, porque, bueno, supone un escaparate para todos, supone un escaparate para las sociedades en sí, para las bandas de música, para sus directores. Ofrece extraordinarias oportunidades a nosotros, los compositores, tanto en el repertorio de obras obligatorias, dentro de las publicadas por el Retroven, la Nuestra Música, o en este caso para mí, pues como una obra de libre elección. Creo que en este caso todo eso de todo queda en casa juega en positivo, porque, bueno, es una especie de test para todos de si lo estamos haciendo bien. Yo creo que es un referente, todo un referente a nivel organizativo, y que año tras año el nivel de las bandas creo que está respondiendo a esas expectativas que sobre ellas se depositan. Es sorprendente ver cómo en tercera sección hay bandas que eligieron un repertorio ya realmente complicado para esa plantilla. Y pasito a pasito, pues cuando parece que uno ya se ha sorprendido de verlo todo, al año siguiente todavía hay bandas que superan ese listón y nos vuelven a sorprender. Yo creo que está muy dentro de nuestra cultura este certamen de diputación. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.